También vio este llama. Todo el tiempo, ahora y te está en espera. ¿En serio, pero? Sí, como le cuesta 132 a mi tipo, espera por horas. Mira, le voy a poner. ¡Bombero! Te cortaste porque no es pesado, ya se ya tenés. Ay, espera. ¿Viste? Yo no soy pesado. Tengo que cortar. ¿Vas a comer miel? Ahora hablas de tu línea baja a cualquier otra línea baja del país a solo 132 con al menos el minuto. ¡Pip! Sí, te mando un saludo. Eliana. ¿Eliana qué, mi amor?